No te enamores nunca de alguien como yo, mi amor Ten más cuidado cuando entregues tu corazón No ves el daño que te hice Aunque en verdad no quise irte No te enamores nunca de alguien como yo, mi amor Yo solo quise ser tu amigo y pedí tu amor Ya ves que soy caso perdido Me gusta andar sin compromiso No te enamores de mí, sé que no vas a ser feliz Conmigo vas a sufrir, vas a dejar de sonreír No te enamores de mí, yo no te puedo hacer feliz Me gusta más la libertad y no quisiera lastimarte No te enamores de mí Chiquilla, aunque me duela No te enamores de mí No te enamores nunca de alguien como yo, mi amor No te enamores nunca de alguien como yo, mi amor No te enamores de mí, no te enamores de mí No te enamores de mí, sé que no vas a ser feliz Conmigo vas a sufrir, conmigo vas a sufrir Vas a dejar de sonreír, no te enamores de mí No te enamores de mí, yo no te puedo hacer feliz Me gusta más la libertad y no quisiera lastimarte No te enamores de mí, no te enamores de mí